Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez les traemos lo que son apertura de cristales Porque Que creen Bueno, muchos se van a preguntar Oye Pepe, no que según ya no ibas a gastar dinero en el juego Aquí les tengo Lo que es el por qué compré esos cristales Se acuerdan Hace unos meses que yo les dije que cuando Bruja Escarlata saliera De alguna manera En que se pudiera tratar de conseguir Iba yo a intentarlo Entonces ese es el motivo por el cual Yo compré estos cristales Porque hay probabilidad de que me den una Scarlet Witch de 5 Uno que otro compañero De mi alianza ya la consiguió Así que Me animé, decidí hacerlo Y pues por eso les traigo este video Vamos a ver si nos la dan O si no nos la dan Vamos a ver que onda Así que pues en total son 21 cristales Compré todas las ofertas Porque igual ya me había quedado sin runas Eh, porque pues estuve intentado el Summoner Showdown Que de hecho Las últimas horas ya no pude intentar Eh, da la casualidad que me enfermé hoy mismo Y pues ya estoy recuperándome ahorita De hecho no tiene mucho Desperté Ya en el directo que se sube Se haga rato Les voy explicando a ver qué pedo Y para que estén enterados Pero bueno Vamos a iniciar con estos cristalitos Son 21 en total amigos Vamos a ver si nos va Con algo de suerte Nos pueden dar entre un 3 estrellas Y un 6 estrellas Ahí veo Scarlet Witch Uh Vamos a ver qué nos dan amigos La verdad que Son luchadores limitados Creo Los que salen No salen Todos Eh, así que hay Una alta probabilidad De que si nos Puedan dar a A Bruja Escarlata amigos Está parando el primer cristalito Vamos a ver si nos dan algo bueno Creo que nos pueden volver a dar A O sea Nos pueden llegar a dar a Wolverine El normal igual Vieron que Compré los cristales de ese güey igual Pero pues no me lo dieron Y el primer cristal fue una Rogue Ni modo Vamos a ver el otro Uff No voy a No voy a A abrir ninguno al putazo Todos los voy a girar porque Ah Quiero que me lo den Vamos a ver Vi que estaba ahí en el cristal Así que Uy Guardián de 4 A un ladito De Longshot de 6 Longshot de 6 Lo tengo Y si se me duplicaba Uff Ese se iba a rango 3 amigos Porque ya puedo subir Un místico a rango 3 Eh Ya puedo subir Y Longshot Yo creo que si vale la pena Tener un rango 3 Aparte de que igual Me daría bastante prestigio Vamos a ver Uy Warlock de 5 Bien Ya Comenzamos con el primer 5 estrellas Al menos Este ya está por 200 Nos van a dar un cristal Por habilidad singular Maxeado Lo cual son esquirlas de 6 Nada mal Ay 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 Ahí está Scarlet Witch Amigos Ahí está Scarlet Witch Espero Espero me den a Scarlet Witch O un 6 estrellas Bueno amigos Uff 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 De 3 estrellas Amigos Ah Que mala suerte No hay pedo Me quedan 17 oportunidades más Con este que está girando Uff Pinta Creo que Creo que pinta bien esta apertura Amigos Espero y no arrepentirme De haber dicho esto ahorita Eh Uff 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 A 1 de longshot De 6 Amigos Uff 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 La madre Se me va a duplicar ese longshot Se me hace que sí se me va a duplicar Amigos Por favor Por favor Por favor Dame Scarlet Witch de 5 Quiero a la brujita Amigos Quiero Por favor Kabam Kabam Dame a la brujita No Basura de cristal Bueno Me dieron un dente de sable de 4 Al menos no fue de 3 estrellas No Este es misterioso Puta madre No sabemos que pedo con este Ya se buvió Vamos a pararlo A ver que nos dan Por favor Scarlet Witch Aparece ahí de la nada Y pum Aparece 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 Scarlet Witch Nah Rondador nocturno de 4 Amigos Ya me estoy preocupando Porque Ya mero abrimos Los 10 Los primeros 10 Eh Ah No Que este basta dinero Jejeje Venga 1 de 6 Por favor Aunque sean más jodido Aunque sea bestia Con eso ya me siento Otro rondador Hazme el favor Hazme el favor Kabam No puede ser Amigos Yo sé que hice mal Yo sé que hice mal En comprar esos cristales Pero Eh Venían runas Así que Dije Fuck it Let's do it Jejejeje Vamos a ver Por ahí está Scarlet Witch Amigos Por ahí está Scarlet Witch Mojo de 6 Eh Nah Un Juggernaut de 3 estrellas Empezamos bien Esta apertura de cristales Amigos Y ya nos fue de la patada Eh Pero de la shit No puede ser No puede ser Veo muy pocos De 6 estrellas X23 No estaría mal Tener la de 6 estrellas Es Es decente Pero Yo quiero a Scarlet Witch Amigos Quiero a Scarlet Witch Por favor Kabam Dámela Dámela Ay El princeso El princeso De 4 Chavos Oficialmente Ya abrimos 10 cristales Amigos 10 cristales Vamos a echarnos Para atrás Vamos a ver Si mejora la suerte Amigos Aunque sea Un luchador De 5 O nuevo O como el guardián Eh Que otro Una de 6 Uno de 6 No estaría mal Magneto de 6 Estaría chingón Que me lo dieran Podría subirlo También a rango 3 Porque tengo Para subir otro Perdón Un mutante A rango 3 No he subido Todavía omega No lo he querido subir Uy Problemas de conexión Amigos Será que este Es la clave Para que nos den La bruja escarlata Para 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 Cristalito Para No Para No Cable de 5 Bueno Es un 5 estrellas Pero Ay Scarlet Witch Nada que se aparece Amigos Nada que se aparece No puede ser No puede ser No puede ser Por favor Scarlet Witch Podríamos llevarte a guerra Podríamos hacer videos Ay Omega Red 3 Quiero tanto Scarlet Witch Amigos Pero no parece Que me lo vayan a dar Eh Parece que ese sueño Está lejos De ser posible Y ahí la veo Ahí está Amigos Ahí está Al menos Al menos La de 5 Ahí está No No puede ser Al parecer No voy a ser De los pocos Privilegiados De tenerla No 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 Nada Coloso De 3 Ay ¿Por qué? ¿Por qué? No Amigos Voy a llorar Esto es un sufrimiento No pensé que fuese a ser tan culero Esto 2 5 estrellas En todos estos cristales Amigos Warlock Y Omega Y Cable Por favor Scarlet Witch Va a ser que valga la pena Todo este gasto Si me dan Scarlet Witch Amigos 7 cristales Y bajando Ah Voy a hacer Los últimos 5 a putazo Amigos Al putazo Los voy a abrir Y que Que sea lo que Cabancito quiera Si Caban me quiere dar La bruja de 5 Adelante Warlock de 3 Ya ni se ha aparecido Amigos Ya Ni siquiera se ha aparecido Oh Aquí no se ve Ni siquiera el cristal Pero se ven los luchadores Lo cual es importante Vamos a poder ver Que nos dan Antes de que Aparezca ahí en la pantalla Vamos a pararlo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Nada Una bestia de 3 Ha llegado el momento Amigos Vamos a salirnos Vamos a Dos veces Limpiar pantalla La chingada Por favor No No puede ser Ahí va Una Dos Tres Luchador nuevo Por favor ¡Ta madre! Ahora si ya me dieron Al Sasquatch Que estuvimos buscando Aquella vez ¿Se acuerdan? Otra vez Cable de 5 Me dieron Amigos ¡Ah! Que mala suerte Mala suerte En apertura Amigos Mala suerte En apertura Tenía esperanzas Que nos dieran A Scarlet Witch Pero Ni cerca Amigos Ni cerca Estuvimos de conseguirla Ni modo Pues amigos Esto ha sido Topo del video De hoy Ya tengo Runitas Al menos Voy a Seguir jugando Arenas Voy a tratar De conseguir Las 15 mil Para cuando se venga La oferta Del Cyber Monday A ver si A ver si nos alcanza El tiempo Para poder conseguirlas Y pues si De aquí a esto Ya no voy a gastar Dudo mucho Que yo vaya a gastar En En las ofertas Del Cyber Monday La verdad Porque Ya vieron Que están muy caras Las runitas Ahorita Así que Pues bueno Amigos Si les gusto Este video Ya saben Que pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Que mala suerte Me voy con un mal sabor De boca En esta partida De cristales Amigos De modo Cuídense mucho Bye